En el camino está volviendo de la tierra de Haran Como explicamos Haran, tiene la palabra de nervioso que estaba Dios con esta tierra Furia, se puede traducir, Haran Salió de allá y viene a volver ahora para la tierra de Israel Está haciendo aliyah para Israel, Jacob Siempre es bueno hacer aliyah Interesante, ya hablamos una vez también Que en primer lugar, es toda vez Que Jacob, que representa al pueblo de Israel, vuelve para Israel Hay problemas con Esav La primera vez, en el primer encuentro, en la verdad Me parece que es ahora El primer encuentro, en la vuelta de Jacob y Esav En temas históricos, es ahora, cuando Jacob está volviendo para Israel ¿Quién viene en el camino para intentar evitar que vuelva Jacob a su tierra? Esav Mostrando más una vez, que es muy interesante que la discusión Que acompañamos en todas las parcheotas Adelantes también, sobre quién va a ser el continuador de Abraham Avinu Siempre está relacionado con quién va a quedar en la tierra de Israel Ven siempre juntos La pregunta era siempre ¿Quién va a contener a Abraham? ¿Quién se queda en la tierra de Israel? La propia Berajá, la bendición que estudiamos Que lo dio Yitzhak para Jacob Antes de salir de la tierra de Israel Fue Que Dios te dé la tierra de Israel La bendición de Abraham Como quien diciendo Unió los dos ¿Quién? La bendición de Abraham y la tierra de Israel Son juntas Son una misma idea Porque la tierra de Israel Representa la unión con Dios Y quien está en la tierra de Israel Representa que está Más cerca de Dios Entonces acá también Y la discusión que tuvo Entre Jacob y Esaf ¿Quién va a ser el continuador de Abraham? Continúa también En este mismo punto también Toda vez Que Jacob viene para dejar de Israel Esaf empieza a gritar ¿Dónde va? La primera vez Vemos acá La segunda vez ¿Cuándo fue? En la historia Más adelante Más adelante ¿Cuándo vino Jacob? ¿Cuándo vino Jacob? Ahora Pero después La próxima La próxima vez en la historia Cuando el pueblo de Israel Sale de Israel Sale del Egipto Para ir a donde? Dejada a Israel Que Dios lo prometió ¿Quién se encuentra? ¿Quién es el primer pueblo Que va a luchar Contra el pueblo de Israel En lo desierto? ¿Quién es el primer pueblo Que atacó el pueblo judío En el desierto? Yo espero que no te dejan Las amalecitas ¿Las amalequitas? Sí ¿El pueblo amalec? ¿Qué es amalec? Amalec es los descendientes de Esaf Que representan Una idea muy extrema De Esaf Esaf se pone en varios grupos Pero amalec Pero amalec es la fuerza Antitesa del pueblo judío Toda vez que el pueblo judío Empieza a se mover Para la terra de Israel Las fuerzas de amalec Se despiertan Amalec fue el primero pueblo A pesar que escucharon Todos los milagros Que pasaron en Egipto A pesar que escucharon La abertura del mar A pesar que Todos los pueblos de Israel Están escritos Como decimos en la Shirata Yame Los cánticos del mar Que decimos todos los días Todos los pueblos Kenanitas de Israel Temían mucho El pueblo de Israel Amalec Viene a atacar al pueblo Inmediatamente Sin ningún motivo También porque no vivían en Israel No estaban preocupados Que el pueblo de Israel Va a conquistar La tierra de ellos Atacan ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? La Elmidrash Trae un ejemplo Para eso Como que diciendo así Es como una ¿Cómo dice? Una bañera ¿Se dice? ¿Dónde se pone agua? ¿Ah? Va a ser bañar Una bañera ¿No fue? Entonces hay una bañera Que estaba con agua caliente Herviendo Nadie quería entrar en la bañera Porque estaba herviendo Se va a quemar Y llegó una persona Entró dentro Y dijo A pesar que murió Pero dijo Por lo menos Yo puedo un poquito Diminuir el calor De la bañera Puedo esfriar un poco La bañera Así dice también el Elmidrash Amalec sabía Que no puede vencer El pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Estaba junto con Dios Salió del Egipto Amud Anán Una columna de fuego Frente a ellos Una columna de nuven Nadie podía vencer Pero dijo No, no, no Venceros no Pero puedo esfriar un poco Entonces por la segunda vez Fue a Amalec La tercera vez ¿Cuándo fue? Cuando estaban para entrar En la tierra de Israel En la época de Yeshua 40 años más tarde Está escrito Que estaban para entrar Está escrito Y salió el pueblo Del Negev Del sur Para atacar El pueblo de Israel Dice Rashi ¿Quién es el pueblo Del sur de Israel Que vivía allá En los desiertos? Amalec Más una vez ¿Por qué? Porque Yeshua Va a enfrentar En la tierra de Israel Entonces ¿Quién viene A atacar? Amalec Más dos, tres meses ¿Cuál es la próxima fiesta Que tenemos Después de Hanukkah? Después de Hanukkah Purim Este año saben ustedes Que es un año bisesto O sea, tenemos dos meses De Adar Adar uno Adar dos ¿Por qué están reyendo? Porque estamos hablando De esta vez ¿Quién? Bisesto Adar Aleph Adar Bet Ahí en el calendario hebraico Hay una vez a cada cuatro Cinco, seis veces Hay dos meses ¿Por qué hacemos El año bisesto? ¿Cuál es el motivo? Para mantener la primavera En la fiesta de Pesach ¿Bien? En la fiesta de Purim Festecemos la victoria ¿Contra quién? Contra Amalec ¿Quién era Amalec? El descendiente de Amán Que era descendiente de Amalec ¿Qué quería Amán hacer? Matar a todo el pueblo de Israel Pero en temas históricos ¿Dónde estamos? ¿Cuándo se pasó la historia de Purim? ¿Entre cuánto? ¿En qué época? Sí, pero no en los meses En los años ¿Cuándo se pasó? Estamos hablando De el exilio Entre el primer exilio Y la vuelta del pueblo de Israel Para Israel En la Agmarah En Masejet Megillah Dice que Ahashverosh El rey de La Persia Que hizo una fiesta muy grande En el comienzo de la Megillah ¿Por qué lo hizo la fiesta? Porque estaba festejando El facto de que hizo las cuentas Que los 70 años Que fueron previstos por los profetas Que el pueblo de Israel Va a volver Para la Teja de Israel Ya pasaron Y por tanto La profecía no era verdad Entonces sacó Todos los setincillos Del templo sagrado Hizo una fiesta grande Como que diciendo Ahora los judíos No van más a volver Para la Teja de Israel O sea, estamos hablando Mamash Encima hizo las cuentas malas Que en la Agmarah También explica Por qué hizo las cuentas malas Mucha gente intentó Hacer las cuentas Y así hizo las cuentas malas Al final de las cuentas 70 años Volvieron para la Teja de Israel Pero antes de volver Para la Teja de Israel ¿Quién tienta Más una vez Matar el pueblo de Israel? Amalek Más una vez Esav Más una vez Toda vez que volvemos Para la Teja de Israel Amalek Dolorosamente también La última vez Que encontramos con Amalek Volviendo para la Teja de Israel ¿Cuándo fue? Antes de la independencia Tuvimos el holocausto También ¿Nojón? Empezó el movimiento De volver para Israel La Keilah Las organizaciones Empezaron a volver Para Israel La alidad Del Talmidim De los alumnos De Lagrad De Gormi Vilna De Balatania Empezó un movimiento De vuelta para Israel ¿Quién se levanta De repente En Europa Para matar Todo el pueblo de Israel? No sé No sé Si es descendiente genético Pero descendiente espiritual Con certeza Más una vez Se suben fuerzas Que vienen a decir No Hay que matar Todo el pueblo Entonces vemos Mamás Es como un anticorpo Que es contra Uno y contra el otro Exactamente como lo dijo Shem Weber Para Rivka Cuando estaba embarazada De Yaacov Bessah Uleom Leom Yomat Bravia Bortzair Cuando uno está Se subiendo El otro está bajando Cuando uno está bajando El otro está subiendo Porque uno contradice El otro Cuando el pueblo de Israel Se comporta bien No tiene fuerza Cuando el pueblo de Israel Empresa se comporta mal Las fuerzas de Esav Se levantan Y acá entonces Ese es el encuentro Entonces El encuentro de Yaacov Con Amalek Mucho más El primer encuentro De la historia Obviamente representa mucho La esencia De la guerra Contra Amalek Por eso también El Rambam escribe Que la primera mitzvá Que tenemos Cuando entramos en Israel Y volvemos para Israel En el futuro Es Terminar con Amalek No hay ningún pueblo Del mundo Que el pueblo judío Fuera ordenado Matar a alguien O exterminar a alguien Pero Amalek Hoy en día No sabemos quién es Amalek Puede ser que Se tornó una idea espiritual No sé Pero la primera cosa es Si quieres construir Un pueblo judío No puedes Soportar que Amalek Esté vivo Porque mientras Amalek Esté vivo No va a te dejar A vivir Hay una contradicción Milenar Contra Amalek Y ya que es así Entonces podemos Encontrar y mirar En Amalek Lo que representa Las fuerzas Que vienen contra nosotros En la Hasidut Se habla mucho Que todo lo que aprendemos En términos nacionales Se puede también aprender En términos particulares También O sea Si hay una fuerza de Amalek Que es una fuerza espiritual Grande Que está atacando El pueblo de Israel Hay también Dentro de cada uno También Un pequeño Amalek Que está siempre atacando Nuestras fuerzas buenas Dentro de nosotros también No lo llamo de Satán Porque eso es una palabra Más Explicamos Que Satán Más una vez Es una fuerza Que viene a lo contrario Simplemente Tal vez Sin poner Se puede llamar Entender Satán Pero no Satán El diablo Como se habla hoy Sino con una fuerza Contraria a nuestras bondades ¿No? Satán en día Se imagina Con los cuernos Con el rabo Y tal vez Entonces Se puede aprender De Ahagaz Si hablamos de Hasidut Nos vamos a encontrar La semana que viene Miércoles Más una vez Y martes Semana que viene Hay acá en Israel En términos De movimiento Habat Hay lo que se llama La fiesta De Yat Kislev El 19 de Kislev ¿Qué es el 19 de Kislev? ¿Alguien sabe? ¿No hay ninguna Habat Nikit? No, pero no sé ¿Qué es? Me mandaron Toda la información En hebreo El día 19 de Kislev Es llamado El Rosh Hashanah De la Hasidut El primero día Del año De la Hasidut Sí Hasta tal punto ¿Por qué? Porque quien fijó El movimiento Las bases del movimiento Habat Fue El Balatanya Que escribió El Tanya El Rabbi Schneur Zalman Mileadi Que vivía En el tiempo De Agaon Mivilna Que hablamos Sobre él También Él fue El primero Precursor Del movimiento Habat Y él Escribió Libros De Hasidut Que Están Mezclados Con ideas Muy profundas De la Kabbalah También Y la verdad De la intención De la Hasidut Es bajar Las ideas Profundas De la Kabbalah Para comprensión Más simple De la gente Más simploria Que somos nosotros Y En aquel tiempo Cuando estaba En el comienzo De la De los días De la Hasidut Había Una Contradicción Muy grande Contra la Hasidut Por parte Del movimiento Ante Hasidico Del mundo Que hayan también Entre ellos Grandes eruditos De la Torah Como el Agaon Mivilna Que miraban A la Hasidut Como una fuerza Que viene En la verdad De un poco En dirección Reformista Que va a cambiar Cosas que están Status quo En el Movimiento Judío Mundial Y miraron Que había un Perículo Muy grande Y atacaban Y no Concordaban Con la Hasidut Como siempre Cuando hay Discusiones Entre los líderes Quien está Más bajo Empieza a hacer Besteras Bien Y un grupo De extremistas Fueron Fueron Para el Gobierno Ruso Y acusaron El Hermes Zalman Miliadi Que él Está Criando Una Nueva Religión Y eso Era Contra Leis Rusas Hacer Una Religión Nueva Entonces Él Fue Aprisionado Interrogado También Y las Interrogaciones Una Grande Parte De Las Interrogaciones Era Comprender Lo Que Es La Ideología Hasidica En Hasidut Se Habla Mucho También Que Cuando Hay Una Discusión Acá En El Mundo Material Quiere decir Que Hay Una Discusión También Allá En El Mundo Espiritual Entonces Así Como Había Acá Una Discusión Si La Hasidut Es Una Nueva Región Si Hay Se Puede Extraerla Para El Mundo Y Se Puede Bajarla Para El Mundo O No La misma Discusión Que Estaba Dentro De Los Centros De Investigación De La calle B También Estaban Pasando En Mismo Momento En los Mundos Espirituales O Tal vez al Contrario Ya Que Había Una Discusión En Mundos Espirituales Eso Se Refletió Los Mundos Materiales Y Hay Muchas Cartas Que Contan También Las Discusiones Que Tuve Entre Los Investigadores Investigadores Con El Abishnam Zalma Milyadi En Final Las Cuentas En El Día 19 De Kislev Decidieron El Gobierno Ruso Libertar El Rabino Y La Libertación Del Rabino Dijo La Balataña Dijo Mi Libertación No Es Mi Libertación Es Libertación De Mi Ideología Y Ya Que Así Es Como Si Fue El Momento Que Dios Concordó En Traer La Hasidut Para El Mundo Si Mira En Movimiento Hasidico Haban Por Eso En La División Que Se Hace En El Libro De Tania Estudia Tania Una División Anual Para Terminar El Tania Una Vez Por Año El Tania Libro Básico Que Escribió El Y La División Es Hecha Que Se Empieza El Tania Todo El Año En El Día De 19 De Kislev Y Y Quer Y Y Y En Numerología Hebrea Y Es 10 Y Y Y Y Y Y Eso se Conecta Un poco Con La Parashah También Porque Acá También Vemos La Misma Cosa También Antes De Lo Yevado Y Y Y Y Y Y Y Y Luchó Peleó Contra Él Un Hombre Hombre En la Torah Siempre Un Hombre Importante Un Hombre Fuerte Hasta La Mañana Quien Era Esta Esta Persona Que Luchó Contra Él Dice Rashi Era Lo Ángel De Esaf O sea Estamos Hablando De Un Espíritu Algo Una Fuerza Espiritual De Esaf Si Eso Se Pasó Materialmente O No Hay Discusiones Hay Gente Que Dice Que Eso Se Pasó Solo En Mundos Espirituales O En El Sueño De Ya Cof Pero No Interesa A Nosotros Lo Interesa Que Eso Se Pasó No Interesa En Qué Nivel Se Pasó Pero Se Pasó Una guerra Entre La Fuerza De Esaf Y La Fuerza De Ya Y Quien Venció Esta Guerra Fue Ya Pero Esaf Lo Conseguió Darle Una Lo Pegó En La Calcañar En Aquiles En El Músculo Músculo De Aquiles ¿Se Lama? No ¿Cómo Se Lama? Bueno El Hueso Esta parte ¿Qué? Acá Hemos Dere El Músculo Gide Es Músculo Gide Anashe Gide Anashe Es Un Músculo Que Es Prohibido Hasta Hoy Comerlo También Porque El Atacó El Tado ¿El Tado? Talón Es Abajo ¿Quién Si Abajo? Aquí ¿Cómo Se traduce ? Para Mi Está Hico En Cuadrío Bueno Si Hico En La Columna ¿No? ¿Está Columna Vertebral Baja Para Abajo Entonces La Guerra Entre Esabi Y Jacob Se Pasó A Niveles Espirituales Antes Del Encuentro Entre Los O sea Cuando Se Fue Encontrar Después Estaba Cerrada La Guerra Por Eso Estaba Abrazó Y Todo Pero La Guerra Ya Fue Resolvida Antes Todavía Y Muchas Veces Cosas Que Se Pasan En el Mundo Material En la Verdad Ya Fueron Resolvidas Mucho Antes También Como Hacen La Política Por A veces Se Hacen ¿Quién Va Hacer? Está Todo Resolvido Antes Que Trump Se Encuentra Con Putin Por Ese Está Todo Resolvido Antes Del Encuentro Ya Se Resolvido Que Van Hablar Las Decisiones Lo Encuentra Solo Para Tener Algo Que Sea Algo Más Práctico Y Acá También ¿Cuándo Iacov Iba Invitar Esa El Apisole La Parte Detrás De Apisole ¿Puede Para que Comprendan Cuando Japón Va Visitar Esa Él Avisa ¿Avisa a quién? Él Envía Antes Ofrendas Para Él Para Sacar Mar El Hombre Que El Hombre Gostaba Mucho De Riquezas Y Dinero Entonces Se Envió Separó También Los Rebaños Una Parte Dos Partes Tres Partes Para Más Más Eso Más Eso Más Eso Hasta Que Se quedó Después Que Recibió Bastante Dinero Se Quedó Calmo Y Abrazó A Ya Con Todo El Amor Bienvenido Mi Hermano Hay Discusión Entre Los Mefarshim Intempretes Que El Abrazo Que Lo Dio Es Fue Un Abrazo Así Medio Nervoso Con Males Intenciones O Un Abrazo Verdadero La Bia Kiva Dice A pesar Que La Ley Es La Regla Es La La Natural Es Que Esav Odea A Ya En Este Momiento Lo Besó Y Lo Abrazó Con Todo El Corazón Si Ya Tuvo La Fuerza De Cambiar Esav En Este Momiento Para Un Punto Único En La Historia Que Esav Lo Abrazó A Ya En La Verdad Eso Se Pasó Más Una Vez También En La Historia Como Dice Por Ese En Rasha An Anterior Que También Tuvo Dos Representantes Un Del Pobo Judío Otro Descendiente De Esav Que Eran Muy Amigos También Que Era Viuda Nací Y El Rey De Roma También Antignus Que Que Los Dos Eran Muy Muy Cerca También Un Del Otro Se Puede Pasar Ahí Fuera De La Regla También Por veces De Cual Forma Eso Que Vemos Acá Muy Importante Se Cuenta Que El Rav Lau El Papá Rav Lau El Papá Del Gran Rabino De Hoy El Rav Lau Gran Rabino De Israel Tiene Un Papá Su Papá Pasó Por Holocausto Tiene Un Libro Muy Bueno Que En Inglés Fue Traducido Puede Ser También Para Español Vale La Pena Leerlo Que Es Al Tishlach Y At Jail Anar Era Muy Jueven Cuando Estaba En Holocausto Y El También Fue El Gran Rabino De Israel Hace Unos 15 Años Me Parece Algo Así Y El Cuenta Me Parece Que El Cuenta Que Fue Visitar El Rabino De Lubavitch Antes Cuando Empezaron A Hablar Sobre La Posibilidad Que Él Sea El Gran Rabino De Israel Y Cuando Entró En El Cuarto De Rabino De Lubavitch Rabino Dijo Bienvenido Gran Rabino De Israel Y Él Dijo Mirá Rabino Empezamos Solo A Hablar Sobre Eso Todavía No Está Nada Resolvido Dijo Anahón Acá En El Mundo No Está Resolvido Pero Arriba Ya Está Cerrado Entonces Acá También La Misma Cosa También Entonces La Guerra Está Cerrada Pero Lo Que Vemos Acá También Es Que Jacob Tiene Dos Fases Y Así También Es El Pueblo De Israel Y Así Somos Nosotros También En La Guerra Contra El Y Y Zerara Jacob Tuvo Dos Nombres El Nombre De Jacob Y El Nombre De ¿Cuándo Se Cambió El Nombre De Jacob Para Israel Cuando Lo Venció El Ángel Ahora No Está Para Allá Él Pede Para El Ángel Que El Ángel Lo Bendiga Y Dijo No Vamos Aguardamos Te Encontro Más Una Vez Y Hablamos No 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 Yo Quiero Que Ahora Usted Me Bendiga Pidió Una Bendición Para El Diablo Así Que Vemos Que No Es Un Diablo Son Fuerzas Espirituales Muy Fuertes No Me Parece Que Jacob Si Iba A ver Un Diablo Con Los Cornos Y La Arabo Va Decir Bendime Rabino Por Favor Yo No Me Parece Que Es Muy Lógico Entonces Acá Él Pidió Una Bendición Porque Había Una Fuerza Espiritual Muy Grande En Esad Que Podía Bendecirlo Y ¿Cuál Fue La Bendición Que Lo Dio Dijo No Te Vas Más A Llamar Ya Co Sino Que Israel Porque Ya Co Representa Lo Qué Ya Co Representa La Cómo Dice El Calcañar Atrás Los pies Acá Realmente Acá Donde Lo Seguró El Tendón Que Lo Seguró Ya Co Esad Cuando Nació El Nacimiento Y Dijo Eso Representa La Verdad En la Posición De Ya Como Un Secundario Que Está Siempre Segurando En los Pies De Esad Pero Ahora Que Venciste La Guerra Vas A Luchar Israel Vas A Luchar Contra Dioses Dios Quiere decir Fuerzas Muy Grandes En Este Caso Como Diciendo Porque Usted Luchó Contra Ángeles Y Venciste Entonces La Palabra Israel Es Una Palabra Muy Fuerte Que Representa Que Puede Luchar Contra Ángeles Es La Traducción Israel Ser Un Zar Un Ministro Frente A Los Ángeles Algo Muy Grande El El Ángeles De Es Ya 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 Osea Es Es Esta La Verdad Se Cambiando Como Que Nisindo A pesar Que Yo Soy Primogenito Concordo Ahora En Decirte Como El Ministro Como El Shefe Que Va Que Me Vencio Gracias Muchas Gracias Gracias Seder Esta es La Diferencia Y Hay Algunos Puntos Pequenos También Que Se Pueden Aprender Acá También Sobre Como Entonces Pelear Contra Nuestro Esav Que Es 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 Que Temos Cada Uno Dentro De Sí Mesmo En Primer Lugar Hablamos Muchas Veces Se Pueden Traer Ofrendas Para Esav Que Son Ofrendas Para Esav Como Decimos En Atfirah Todos Los Días Que Tenemos Que Trabajar A Dios Bejol Levav Ha Que Es Levav Ha Con Corazón Pero En Hebreo Normal Debería Se Decir Bejol Libha Es El Singular Lev Es Corazón Libha Tu Corazón Levav Es Es Más Do Que Un Corazón Son Corazones O Levavot Mejor Levav Ha Que Decir Con Todos Sus Coracciones Que Dos Coracciones Tenemos El Corazón De Yacob 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 Corazón De Esav Que Tenemos Dentro De Nosotros Levav Es Solo Porque Levav Con Dalet Levav Cómo 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 se Puede Trabajar A Dios Con Esav Entonces Respuesta Se puede Traer Ofrendas Para Esav Y Él Te Ayuda Cómo Se Hace Ofrendas Entonces Un Ejemplo Muy Bueno En El Shabbat Anterior Estaba En Mi Mesa De Shabbat Sentado Y Tengo Un niño Un chico De Ocho Años Muy Hamud ¿Cómo Se Hamud? Guapo ¿No? No Guapo Y Él Tiene Un Problema Que Hace Una Vantajen Pero Él Como Al contrario De Crianzas Que Se Quedan Hasta Las Once De La Noche Hay Que Luchar Para Enviarlo Para La Para Dormir Él Dice Mamá Estoy Cansado Me Voy A dormir A dormir Ayer A las Siete De La Noche Dije Mamá Normalmente Yo Me Durmo A las Siete De Pero Estoy Cansado Puedo Dormir Ahora No Si De Noche Es Muy Bueno Porque De Mañana Por La Mañana Se Siete De Mañana Está Bien Se Siente Bien Ojalá Que Podemos Hacer Entre Nosotros También Estamos Cansados Vamos Dormir Nosotros Quedamos Hasta A las Dos De La Mañana Todavía Hasta Que Vamos Dormir A mí Me Gusta Mucho Las Noche Tengo Un Problema Muy Grave Soy Contrario De Pero El Problema Que En el Shabbat Hace La Misma Cosa También Empieza La Ciudad De Shabbat Aguarda El Kiddush Un Poquito De Pano Y Dice Bueno Me Voy Un Poquito Ahora De Me Dormir Esté Cansado Dijo Pero La Ciudad Shabbat Diver Torah Las Cánticos Importantes Que Estás En La Ciudad Pero No Quiero Dormir A La Tarde Quiero Dormir A La Noche Entonces Semana Pasada Yo Descobrí Hace Dos Semana Que A Le Gusta Mucho Herring Sabe Que Es Herring Un Pescado Pequeño Salgado Que Se come Con Cebollitas Nunca Es Algo Muy Es Que Se Se Pueden Pedir En Una Tienda Ya Que Viene Un Herring Muy Bueno Es Un Pecado Si Pero No Es Una Sardina Es Otro Tipo De Pescado Se Lama Herring Acá Un pescado Que Se Corta Pequeño Pequeño Con Cebollitas Cebollitas Un Poco Picante Así Es Algo Muy Bueno Con Pan Es Algo Es Especial Para Shabbat Entonces Hace Tres Semanas Yo Ofrecí El Pescado Para Y Le Gusto Mucho El Pescado Entonces Semana Pasada Lo Compré También Y Me Dijo Mi Papá Me Dormir Pero ¿No Quieres Comer Un Poquito El Pescado Ah Hay Herring Si Si Sentate Sentate Se Sentó Trago El Herring Wow El Comió Metá El Herring Terminó Todo Herring Allá Y Se Quedó Un Poco Más Empezamos A Cantar De Se Quedó Hasta El Final De La Se Entonces Acá En El Caz El Herring Es El Sab Que Usamos Para Trabajar A Dios Entonces Por A veces Las Fuerzas Naturales De Si Voy A Explicarle Pero Mi Hijo Le Quedó Es tan Importante Y Hay una Quedó Tan Grande En El Shabbat Por Favor Quédete Papá Estoy Cansado Pero Si Hay Herring Es Otra Cosa Entonces El Esab Tiene Una Fuerza Muy Muy Grande Más Fuerte Por A veces Do Que Ya Pero Hay Que Saber usarlo Y Para Usar No Se Traen Oferendas Para Que No Estaba Acá Yo Siempre Trago El Ejemplo También Que Yo Uso Esaf Por A veces También También El Viernes Por La Noche Todos Van A Dormir En Casa Me Quedo Solo En El Salón Y Es Un Momiento Para Mi Más Especial De La Semana Para Estudiar Torah Porque No Hay Internet No Mobile Estás Completamente Libre Las Velas De Shabbat Que En Silencio No Hay Coches No Hay Nada Quiero Estudiarme Y a mi Me gusta Estudar También Hasidut En Este Momiento Entonces Yo Abro La Página Hasidut Y Empezo A estudiar Pero Viernes Es Viernes Que Después Toda La Semana Que Puse Durmir Una Dos La Mañana Trabajase Toda La Semana Los Ojos Están Pesados 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 Cosas Dulces Mejor Para Comer Se Va Para Heladera Se Saca Una Torta Buena Se Pone En La Mesa Se Corta Bien Con Calma Si Se Le Pregunta Esab Que Te Parece La Torta Y Esab Dame 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 Minutito Estamos Cortando Minutito Empieza A estudiar Un Poquito Vamos A comer La Torta Si Aguardo Aguardo Entonces Empezas A estudiar Y Empiezas A comer Un Poquito La Torta Dale Torta Un Poquito Para Esab Y Para Jacob Te Da El Hasiduto Un Poco Para Comer También Y Así Jacob Se Queda Con Sus Ofrendas Y Jacob Se Queda Con No Hay Problemas Tranquilos Y De repente Hay Fuerzas Cuando Hay Comida De repente No Vas A dormir Te Aguenta Más Media Hora Una Hora No No Hay Problema Ninguno Así Es el Contrario Terrible Esas son Las Fuerzas De Esab Que Hay Acá También La Doble Personalidad De Jacob Con Israel Que Hay Que Prestar Atención También Al Contrario De Abraham Y 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 Que Lo Cambiaron El Nombre Y Sará También No Se Puede Más Llamarlos Por El Primero Nombre Nadie Dice Abraham Hoy En Día Dice Abraham Con El Hay Que Lo Cresentó Dios Y También Nadie Dice Saray En Nuestra Mamá Sará Pero Ok Se Llamaba Saray Sará Puedes Llamar Los Dos Ya Cov Se Llamaba Ya Cov Lo Cambió El Ángel Literario Puede Verificar Que Siempre Que La Torah Escribe Israel La Intención Es Que Ahora Está Se Comportando Como Israel Y Con Estas Escrito Jacob Es decir Que Está Comportándose Como Jacob Porque Tiene Doble Personalidad A partir De Acá Para Adelante Cuando Se Comporta Como Un Lutador Que No Tiene Miedo Que Va Luchar Que Va Vencer Que Va Entonces Es Israel Pero Cuando Está Más Humilde Más Flaca Más Por A veces No hay Lo que Hacer Con Estaba Acá En Termos Materiales Trago Ferenda Se Comportó Como Jacob Pero En La Esencia Tenía La Fuerza De Israel Que Luchó Contra Él Eso Que Se Ve Acá Me Parece Que En A Continuación También Por El De La Parashah Que En Todo Lo Encuentro Con Estaba En Continuación Se Lo Llama Yacob Yacob Nasa Sucota Yacob 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 Shalem Todo El Tiempo Se Dice Yacob 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 Porque Los Hermanos Fueran Y Mataron Toda La Ciudad Que Atacaron Su Hermana Pero Yacob Dijo No 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 Se Puedo Hacer Lo Es Perigroso Los Pueblos Que Van Atacar A Nosotros Etc Etc Por Eso Se Ve Más Una Vez Que El Nombre De Israel Se Cambia Todo El Tiempo Se Un Enseñamiento También Que Se Puede Aprender De Yacob También Que Yo También Uso Bastante También Que Cuando Esaf Se Encontró Con Yacob Después Que Lo Besó Y Todo Lo Dijo Vamos Juntos Caminar Para Israel Yo Voy Para Yo Voy Para Adelante Y Esaf Lo Dijo Mira Si Quieres Te Acompaño Juntos Te Puedo Traer Protección Para El Camino Protección Se Quiere Todo Vamos Juntos Yacob Lo Dije Mira Yo Tengo Una Familia Tan Grande Y Hay Animales Y Hay Crianzas No Podemos Ir En El Mismo Ritmo De Un Ejército Que Tienes Usted Entonces Vaya Usted Adelante Y Yo Llego También Más Adelante Ya Te Encuentro Más Adelante Primero Y Después Encontramos Como Que Diciendo Yo Vete Encontrar En Arseir Que Es La Montaña De Esav Pero Adelante Vayas Vayas Y El Fue Es Adelante Y Rashi Trae Acá Al De Yacob No Se Fue Al Arseir Pero Dijo Te Vas Vas Pero Se Quedó En Israel Pero Dicen Pero En El Futuro Si Va Llegar En Arseir Arseir Es La Entrar En La Montaña De Esav En El Futuro Cuando Mashiach Va Llegar Está Escrito En El Final De La Tefilah Que Dicimos Todos Los Días Dicimos Que En El Futuro Van Llegar Los Salvadores Para Atacar La Montaña De Esav Es En El Futuro Como Quien Diciendo No Ahora Pero Para Nosotros También Muchas Ves Queremos Hacer Algo Que Nuestros Intintos Dicen Hayas Habla mal De Alguien O Haga Una Cosa Que Es Mala Hable Haga Cosa Grite Y Por A veces Decir Para El No Yo No Grito Y Luchar Directamente Con El No Vale La Pena Porque El Es Muy Fuerte Lo Que Se Costuma Decir En Psicología También Contar Hasta Diez Como Quien Diciendo Ok Yo Voy a gritar Pero No Ahora Después Más Adelante Lo Hago Quieres Que Yo Haga Ok Pero Dame Un Tempo No Tengo Tiempo Ahora Más Adelante Te Hago Lo Que Quieres Y Este Te Da También La Fuerza De Fuez Para Poder Se Separar De Esaf De Manera Final También Entonces Quien Quiere También No Si Hay Conferencias En Español Pero En El Viñané O Má Acá Todos Los Anos Vale Apenas Tan Visitar Para Ver En El Día 19 De Kislev Hay Acá En La Reunión Más Grande Que En El Mundo De 19 De Kislev Que Hay Conferencias Charlas Explicaciones De Vídeos Música Viendas De Libros También De Hasidut Algo Muy Grande Yo Particularmente Nunca Fue Pero Yo Sé Que Eso Hay Y Que Es Creció Mucho En Los Últimos Anos Acá En Israel Se Tornado Muy Popular Hoy En Día Entonces Vale La Pena Conocer Todos Los Movimientos Judíos Como Hablamos Muchas Veces Quien Quiere Ser Un Judío Completo Tiene Que Conocer Todos Los Movimientos Judíos Para Poder Sacarlo Bien De Cada Uno También Para Poder Sabbat Saloma Shabbat 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 Al Musica Bad Zedd วî Hay un poquito el fío de la cámara acá un poco arriba, estoy viendo. O sea, hay un momento en dentro allá, pero puede que pueda cortar la imagen así.